Estamos presentando este presupuesto para el periodo 2015-2020. Presupuesto que parte de un análisis riguroso de la realidad nacional e internacional en el sentido de exhaustivo y sobre esas bases plantea, digamos, los recursos necesarios para que se cumpla con un objetivo fundamental que es el cumplimiento del programa comprometido por el Frente Amplio ante la ciudadanía uruguaya en oportunidad de las últimas elecciones. Por eso hay una especial consideración en este presupuesto de las prioridades establecidas en ese compromiso que incluyen, obviamente, en primer lugar, a la educación, como siempre lo ha sido así en todos los gobiernos del Frente Amplio. La infraestructura que es el desarrollo de una capacidad física que el país necesita mejorar justamente para aumentar su potencial, el sistema de cuidados, la seguridad pública, la salud, que son también prioridades muy destacadas en este presupuesto. Hemos encontrado la manera de conciliar el cumplimiento de estas prioridades con la realidad fiscal del país que tiene que ser considerada con mucho cuidado, con mucha cautela. Pero al mismo tiempo, lo hemos dicho, permítanme que lo repita una vez más, con la audacia necesaria, audacia responsable, que supone equilibrar precisamente la necesidad de ir para adelante y encarar estas prioridades, pero al mismo tiempo hacerlo prudentemente sin dar pasos al vacío. Ministro, nosotros estamos muy contentos porque creemos que hemos logrado un equilibrado planteo teniendo en cuenta todas estas características y de ahí nuestra satisfacción. Ministro, usted decía que el énfasis se pone en la educación como en anteriores presupuestos, pero usted está al tanto de que la discusión que ha generado esta conflictividad hoy plantea la posibilidad de que se pueda realizar algún ajuste a través de un mensaje complementario. ¿Qué opinión tiene a ese respecto? Bueno, en primer lugar, no tenemos pensado hacer mensaje complementario. Nuestra propuesta es la que acabamos de presentar. Propuesta que significa que la educación tiene el mayor incremento de recursos que prevé este presupuesto, porque el 40% de los incrementos que están previstos tienen como destino a la educación, esto comprende inversiones, gastos de funcionamiento y una propuesta de mejora salarial que realmente es muy buena. La consideramos muy positiva. Tengo entendido que al menos la mayor parte de los sindicatos docentes comparten esta propuesta desde ese punto de vista y por lo tanto estamos con la tranquilidad necesaria de que esta presentación va a ser recibida como corresponde, con comprensión y compartiendo la prioridad que le estamos dando a través de estos recursos a lo que es una actividad fundamental para el país, que es el desarrollo de la capacidad humana a través de la educación, el conocimiento científico y tecnológico, al que también le estamos dando un buen incremento de recursos, triplicando lo que ha sido la media histórica del país. Pero vuelvo a repetir, 40% de los incrementos van para educación. Los acuerdos que eventualmente se puedan alcanzar en estas horas, compromiso asumido en el acta del otro día, ¿se pueden manejar esos recursos dentro de los ya asignados a la educación? Bueno, nosotros tenemos esta propuesta que esperamos sea de recibo en el Parlamento, aunque obviamente la palabra final la tendrán los parlamentarios y posibilidad de reasignar recursos siempre hay. Nuestra propuesta es la que está contenida en el proyecto de presupuesto que acabamos de presentar, ¿verdad? Y que supone un incremento muy importante de recursos para la educación. ¿Qué más destaca seguramente los numerosos centenares de artículos que contienen la rendición de cuentas, además de lo que recién refería? Yo creo que el foco lo tenemos que poner en las prioridades, ¿verdad? Y así como hablamos de desarrollo de las capacidades humanas a través de la educación, el conocimiento, el desarrollo de la innovación, también hay que hablar de la capacidad física del país y de la agenda de derechos. La capacidad física es lo que generalmente resumimos en la palabra infraestructura. Y aquí hay una dedicación especialmente importante a este desarrollo. Y por otra parte, en materia de agenda de derechos, el sistema de cuidados es también una novedad histórica en el país, es una de las grandes transformaciones estructurales que estamos proponiendo en este presupuesto. Y a la pregunta de los destaques que yo haría, sin duda respondo que incluiría, por supuesto, esta finalidad entre las más destacadas del presupuesto. Astori, de los anuncios que hizo el Presidente con respecto a la inversión, que habló de una meta para el periodo, ¿cuánto se cumple en esta primera etapa del presupuesto de dos años? Bueno, el Presidente habló, voy a recordar la cifra, de algo más de 12.000 millones de dólares. Ahí están comprendidas las inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de las empresas públicas, están comprendidos los recursos que esperamos obtener provenientes del sector privado a través de la modalidad de participación público-privada. Y, por lo tanto, estamos planificando, por un lado, las inversiones que se van a realizar en los dos primeros años, distribuyéndolas, y luego vamos a seguir aplicando el programa de algo más de 12.000 millones de dólares a lo largo de los 5 años. Todavía no tenemos distribuido año por año, ¿verdad?, este monto global. En todo caso, en los dos primeros años va a haber un esfuerzo importante en la materia. Y luego vamos a ir sumando, sobre todo con aportes del sector privado, como dije recién, los montos que nos permitan alcanzar al final del periodo la suma global de aproximadamente 12.000 millones de dólares. ¿El 6% para la educación también llegará en ese final? Vamos a hacer todo lo posible por lograr que el 6% del Producto Bruto Interno esté logrado, alcanzado, hacia el final del periodo. Eso es lo que marca el programa del Frente Amplio, que señala textualmente una expresión que es ir hacia el 6% del Producto Bruto Interno. Es lo que vamos a hacer. Y bueno, haremos los más grandes esfuerzos porque llegue antes de la finalización del periodo. ¿En este primer año, Ministro, el aumento real del salario para los docentes es de 764 pesos, como indicaban algunos sindicatos? No, en este año, en los dos primeros años, va a haber aumentos importantes que en términos reales significan en cada uno de los dos primeros años 3,5%. Quiere decir que vamos a estar totalizando al final del segundo año, digo en términos reales, esto es, por encima de la inflación ocurrida o esperada, aumentos de 3,5% acumulativos, que es prácticamente como hablar de un 8% real. Son los aumentos más grandes que hasta ahora han sido acordados, ya no en la educación, ya no en el sector público o privado, en todo el país. Son los más grandes que ya están acordados, los más altos. Así que estamos bastante satisfechos de hacer una propuesta que entendemos, por supuesto merecen los docentes, y yo diría más, merecen todavía tener mejores salarios si fuera posible, pero es lo que el país en este momento puede ofrecer. Y la verdad que no está ofreciendo poco. Estamos hablando de salarios que han crecido históricamente durante los gobiernos del Frente Amplio por encima de cualquier otro sector de actividad. Yo el otro día lo mencionaba, estamos hablando de un 63% de aumento en términos reales durante los gobiernos del Frente Amplio, mientras el promedio de todos los trabajadores uruguayos fue 47%. O sea, es un sector que merece, repito, tener salarios más altos, porque partimos de una base muy baja además, pero los gobiernos del Frente Amplio han hecho un esfuerzo muy especial por estos salarios y lo vuelven a hacer en este presupuesto. Entonces, ¿qué faltó? ¿Comunicación con los sindicatos para evitar este nivel de conflictividad? ¿Ámbitos de negociación del gobierno pudiera plantear en estos términos? No, yo creo que se planteó en estos términos, y desde este punto de vista no me cabe duda que ha sido entendido. ¿Cómo se va a plantear el tema de los resultados? Porque usted ha insistido bastante en que en el que el gobierno ha dado plata, sin embargo, no se muestran resultados. Bueno, yo creo que hay que avanzar en lo que hemos llamado compromisos de gestión. Las autoridades de la educación comparten esta necesidad. Están estudiando la posibilidad de progresar en estos compromisos de gestión. No es fácil. Y por eso vamos a empezar por lo que podríamos llamar más elemental, que es, por ejemplo, el completar un determinado número de días de clase como compromiso a cumplir en la práctica, y establecer eso en los acuerdos que, bueno, no tengo información de último momento, pero se estaban discutiendo en este momento con los sindicatos de la educación. La discusión, el contenido de la discusión incluye este tema. Ministro, ¿cuál es la expectativa de crecimiento de la economía en función de lo que dice el proyecto? Bueno, nosotros estamos trabajando con metas inmediatas, esto es 2016, 2017, de un crecimiento que va a oscilar entre 2,5 y 2,7 o 2,8, con referencia al Producto Bruto Interno, ¿verdad? Estoy hablando de tasas de crecimiento anuales. Y luego en la segunda mitad del periodo, esto es ya en los años 18, 19 y 20, ir aproximándonos gradualmente hacia un 3%. Son metas que estimamos razonables. Si nos quedamos cortos, tanto mejor. Yo preferiría siempre ajustar al alza que ajustar a la baja, ¿verdad? Y además el ser prudentes en las metas de crecimiento nos ayuda a ser rigurosos en la administración de los recursos y en el destino de los mismos. ¿Y qué pasa con el déficit, ministro, y el cálculo de este año por la meta que hay de bajarlo en punto? Bueno, vamos a ir gradualmente hacia un déficit consolidado, esa es la meta, hacia el final del periodo de 2,5% del producto. Terminamos el año pasado con un déficit observado de 3,5%. Va a estar aproximadamente en una cifra bastante similar en este año que está transcurriendo. Y luego estamos programando una evolución suave hacia un déficit de 2,5% del producto. Quizá pueda parecer una meta muy conservadora, pero yo les pido que ustedes tengan en cuenta que es disminuir un punto de déficit respecto al Producto Bruto Interno. Y al mismo tiempo cumplir un ambicioso programa como el de Frente Amplio, no es una tarea conservadora. Al contrario, exige un esfuerzo fiscal muy importante. Ministro, ¿Uruguay corre el riesgo de caer en un escenario de bajo crecimiento y alta inflación como un escenario de stayflation? No, yo creo que Uruguay se ha distinguido por mantener condiciones de crecimiento por encima de la región. Eso por un lado. Y por otro lado, se ha caracterizado por tener niveles de inflación inferiores a los vecinos, por ejemplo. Uruguay crece más que los vecinos y tiene menos inflación que los vecinos. ¿Esto qué significa? Descansarse y no prestar atención a este problema macroeconómico. No, en absoluto. Pero sí significa tener en cuenta que Uruguay no está viviendo una crisis de estancamiento con inflación de ninguna manera. Está, digamos, transcurriendo un proceso en el que se mantiene el crecimiento y al mismo tiempo se lucha sin tregua contra las presiones inflacionarias. Hay factores que han jugado intensamente en los últimos años. Los aumentos de los ingresos reales de la población jugaron su papel en las presiones inflacionarias. El crecimiento también jugó un papel. No se puede crecer durante 10 años consecutivos por encima del promedio de la región y pretender que no haya presiones inflacionarias. Las hay. Porque toda economía en crecimiento las tiene. El tema es operar de acuerdo con los fundamentos de la economía y tratar de combatir estas presiones con las herramientas indicadas. Eso es lo que está haciendo Uruguay.